No ha pasado nada con mi carrera, hasta que un buen día en Carolina, Puerto Rico En Carolina, Puerto Rico, llegó un automóvil, se detuvo y de ese automóvil se bajaron Héctor y Tito Desde ese primer día, hace 25 años, todos ustedes me dieron la oportunidad de convertirme en Don Omar Y donde quiera que yo voy, le doy gracias a Dios por ese día en que Héctor y Tito llegaron a mi vida Y que me dieron la oportunidad de convertirme en Don Omar Y yo quiero que canten las canciones de Héctor y Tito conmigo en un tributo que vamos a hacer Gracias La Wall ¡Baila morena! 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 ¡Dale morena! ¡Vámonos a Fuegote! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Dale morena que no juega a Fuegote! Amor de colegio, ¿sí? Hey, mañana me sabe si acaso te enamoras Yo estaba esperando a ti a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tener de mía, voy a ver su carrerola Mañana me sabe si porque tengo de moda Pa' reventar mi casa y pa' que no estás sola Yo voy a trobar por mí, yo moriría por mí Yo mandaría por mí, yo voy a ir Hey, mañana me sabe si acaso te enamoras Yo estaré esperando a ti a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tener de mía, voy a ver su carrerola Mañana me sabe si porque tengo de moda Pa' reventar mi casa y pa' que no estás sola Yo voy a trobar por mí, yo moriría por ti Yo mataría por ti, yo voy a trobar Y no me importa lo que piense la directora De que te fui a buscar con el voz de la modora Yo lo que quiero es que salga, gatita cañora Tu gato, sal, por favor Yo solo quiero que tú me demuestres Que eres una muchacha decente Y aunque en el brazo llevo tatuajes Dice la gente Que soy un canto, pero dos mientes Lo que hago que lleven el fin de semana Pa' meterle la cabra a tu hermana Es que vas pa'l cine con tus panas Un placer tener que en mi cama Nunca madruga para ir a la escuela Siempre me llamo por sentir pero no suena Yo dando ronde pegándote afuera Y tú te asombras cuando mi canción suena Hay rumores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y aunque muchos dicen que soy grande Nadie podrá con este romance ¡Ven! Mañana aviso me si acaso te demoras Yo me estaré esperándote a la misma hora Venga el colegio donde por la tarde a sola Voy a tenerte bien Yo voy a ver su cara en la moda Mañana aviso me sube, me tengo moda Bastante que alguien te hace pa' que no estás sola Yo voy a toa por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti La tante dora